Y bueno, decirle a todas las lupitas que están en casa, feliz día, que estén de maravilloso para el México. La morenita, la más querida de todos, feliz cumpleaños. Así es, felicidades a nuestra morenita en México. Se llevó a cabo una gran celebración y la pudieron ver allá aquí por Univisión. Aquí vamos a ver algunas imágenes de lo que sucedió. Ahí está Lucero cantando, como siempre, a nuestra virgen morena, nuestra madrecita virgen de Guadalupe. También estuvo Pedro Fernández, no podía faltar esta cita. Nunca falta, nunca, nunca. Nuestro Bucky también estuvo. Y además hubo una lluvia de estrellas que se unieron para rendirle tributo a nuestra señora de Guadalupe, nuestra virgencita del Tepe. Ya como cada año, un 12 de diciembre se celebra esa tradición, la serenata a la virgen morena. Y nuestra Carlita estuvo transmitiendo todo lo que pasaba desde la Basílica de Santa María de Guadalupe allá en mi México. Lindo y querido. Yo me acosté un poco tarde, yo hasta le puse a Carlita, le tomé una foto ahí en la transmisión. Estuvo espectacular también el Daza, estuvo también Mane de la Parra. Oye, de verdad que fue extraordinario. Bueno, ahí están mis imágenes, mira. Así es, exactamente.